El Clásico Rosarino Igualmente la lepra hizo más Con Maxi Rodríguez como principal arma de ataque Desequilibró por los costados Y causó peligro en el área de Tombolini Aunque esto no tuvo constancia Y Newells prefirió el vértigo antes que la pausa Y los centros por sobre la pelota al piso En ese sentido en el local ocurrió lo inverso Pero en muy pocas ocasiones central hizo circular el balón en forma correcta Pese a que lo tuvo más tiempo Solo en dos ocasiones lo manejó bien Primero con un tiro de erros que se fue desviado Y luego a través del único desborde de importancia Lateral Ferrari que terminó en un centro para Figueroa Que Gravinsky despejó justo Esas dos llegadas se dieron sobre el final del primer tiempo Y provocaron que el encuentro tome ritmo Porque Newells respondió rápidamente con un remate de Maxi Rodríguez El mejor hombre de la cancha El complemento de todas formas fue más aburrido todavía ¿Por qué? Porque ninguno quiso arriesgar demasiado Y fue predominante la lucha en el medio Y el juego sucio Por momentos Newells intentó escapar a eso Con un Maxi Rodríguez ya casi ubicado como un punta por izquierda Pero las buenas intenciones del nuevo jugador del español de Barcelona No alcanzaron Central mientras tanto se mostró como un conjunto limitado Y sin claridad para atacar Al menos tuvo voluntad Que se sumó a algo de De Bruno Y al atrevimiento de César Delgado Justamente porque tuvo ganas Pese a sus fallas técnicas Se encontró con una chance bárbara A 7 del final Javier Capelletti quedó solo en el área con tiempo Para poder definir de cabeza Pero increíblemente Le erró al arco Y desperdició la posibilidad de ganar el clásico Y así quebrar una racha de casi 5 años sin vencer a Newells Lo cierto es que fue empate y que los dos se llevaron varias preocupaciones Uno porque no encuentra salida y el promedio de la próxima temporada acosa Y el otro porque se lo nota muy dependiente De alguien que ya se está despidiendo Maxi Rodríguez Demasiadas imprecisiones y muchos nervios Fueron algunas de las razones por las que Central y Newell protagonizaron este deslucido y pobre 0 a 0 En definitiva un nuevo empate en este clásico rosarino Algo que se ha transformado en frecuente Porque de los últimos 20 enfrentamientos Igualaron en 14 oportunidades Nos vamos un poco calientes porque queríamos ganar Teníamos mucho más equipo que eso Y bueno, se defendieron todo el partido Bueno, ¿fue tu último partido por ahí con la camiseta de Newells o no? No, el último partido no, creo que fue el último clásico Intentamos, lo importante es que nos vamos contentos Porque tratamos de jugar a lo que pretende Central Y en un partido no es un partido normal Se entiende que hay muchos nervios y todo eso Y dentro de todo el equipo hizo lo que hace siempre Es un punto para seguir creyendo en lo que hacemos nosotros Hubiese festejado si Si nos llevamos los tres puntos que por ahí Estuvimos a punto Pero bueno, es un punto para sumar Pero no para festejar Nosotros no festejamos nada Nosotros, el día que festejemos O cuando festejamos fue por algo importante El Newells corrió muchísimo el primer tiempo Presionaron, se hacía difícil El segundo aflojaron un poco Es decir, optaron por retroceder y no pelearon tanto Pudimos elaborar algunas cosas Pero no las concretamos